Nosotros estamos trabajando en hacer nuestra gestión de forma mucho más eficiente. Para eso venimos en un proceso de transformación digital muy importante. Venimos actualizando nuestras herramientas, los sistemas con los que realizamos las simulaciones. De cara al sector, nosotros creemos que para poder hacer frente a este momento de cuarta revolución industrial que venimos viviendo. Antes nosotros teníamos un contacto muy cercano con el sector de telecomunicaciones. Pero ahora hemos buscado acercarnos a todas las industrias transversales de la economía. Y así identificamos las necesidades en cuanto a espectro que ellos tienen para promover esa transformación digital. La conclusión del panel es que la Agencia Nacional del Espectro está a la vanguardia de los reguladores de otros países. Y hoy en el panel el sector de telecomunicaciones reconoció el trabajo que adelanta la Agencia Nacional del Espectro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!